Sombras susurran, frío eterno, en la noche llora, lamento inferno, almas perdidas, fuego eterno, el vaporatorio, un tormento eterno. Almas cristal, callejones oscuros, alma que entraba, secretos seguros, voces lejanas, demonios, susurros, en el abismo, tormentos vastos. Luz se desvanece, destino cruel, infinita oscuridad, caída sin fin, amor desvanecido, luego desreal, en el abismo, tormentos vastos. Luz se desvanece, destino cruel, infinita oscuridad, caída sin fin, amor desvanecido, luego desreal, en el oscuro, se siente carmesí. ¡Gracias! Luz se desvanece, destino cruel, infinita oscuridad, caída sin fin, amor desvanecido, luego desreal, en el abismo, tormentos vastos. En el abismo, tormentos vastos. Luz se desvanece, destino cruel, infinita oscuridad, caída sin fin, amor desvanecido, luego desreal, en el oscuro, se siente carmesí. ¡Gracias!